Más información www.mesmerism.info Soy una persona sencilla y lo único que quiero es ser feliz y amar y ser amado. Y hoy es el día muy especial porque me caso. Yo soy una persona que desde ese día empecé a buscar a Cristo y miren ya tengo una mujer. Voy a ser una nueva familia y a ser feliz con Claudia y Juanito y que vengan los próximos niños. Sí, ya los tengo. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Claro? Ah, que te pongas así. ¿Por qué nos amamos? Por eso. Yo creo que todas las personas que se casan es porque se aman, ¿verdad? Si no, pues no se casaran. Un saludo.